...del plazo. Miren, así se dijo muchas veces de que no iba a haber y de que iba a haber una condición diferente. Los acuerdos están establecidos, ustedes escucharon al Secretario de Economía. En ese sentido, no tenemos ninguna duda de que esto se consolidará y abona precisamente una cultura de la legalidad. A mí me apena mucho que los tiempos, a veces la burocracia es insensible en la aplicación de los acuerdos y mandamos mensajes cruzados. Lo que no puede ser es que esa misma confusión de tiempos o retardos vengan a mandar ese mensaje que nosotros no queremos que la sociedad reciba como prórrogas o tiempos indebidos en los que se han tomado acuerdos muy concretos para que la regularización se dé. Sí, yo estaba hablando con el Secretario de Economía, él me ratificó el compromiso, nosotros estábamos acordados de que vigente tendría hasta el día 30 para suplir los días que habían estado ausentes de la convocatoria y la aplicación que las mismas agencias aduanales habían dado. En ese sentido, nosotros estaremos pendientes para que los días... No son mis dudas ante los dependientes correspondientes y eso nos apoyaría para que se agilice el trámite y nos puedan expedir a la verdad posible el decreto que amplía las facultades para continuar con la brutalización. ¿Qué no se ha publicado? ¿Qué les han dicho? El gobierno federal se tiene la palabra y se van a decidir qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo van a hacer, pero es seguro que lo van a hacer porque es un acuerdo entre gobierno federal y gobierno de Estado. Ahí mencionan que el programa ya terminó, que nunca se ha tramitado una ampliación y lo han promovido. Bueno, pueden mencionar lo que ellos consideren prudentes, sin embargo, el señor gobernador, que es una gente muy seria, hizo un poquito el acuerdo que tuvo con el secretario de Economía, con el secretario de Hacienda y, en consecuencia, nosotros estamos basados en ese acuerdo que la interpretación del bien. ¿De qué planes hay por parte del gobierno estatal para exigir? Seguir recibiendo la documentación por parte del derecho de abanales y gobierno de Estado estará pendiente para que se publique esto y se termine de fronterizar con los vehículos que quedan pendientes en la ciudad. ¿Hay un plazo? ¿Faltan 10 días? No hay ningún plazo porque faltan 10 días. Si es que realmente se hubiera continuado con la fronterización, pero estamos en la misma situación que la ocasión anterior. Hay días que no se están recibiendo solicitudes por parte del gobierno federal, por lo tanto, pues se tiene que ampliar en esos días y reponer los días que no se han cubierto. Entonces, ¿pudiera ampliarse hasta después del 4 de octubre? Claro que sí.